Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa 2682-2376 Adeleste Amoblamientos, es familia Bueno, con mucha alegría, realmente es una experiencia nueva para nosotros y así como con mucha alegría, con mucha intensidad también llegando, como tú bien dijiste, a la recta final y con la esperanza, primero que nada, de que sea una elección en la cual el pueblo peñarolense vaya, se arrime a las urnas, es lo más importante el próximo gobierno tiene que tener el respaldo del club de todos los socios que son los dueños de todo esto y con la ilusión de que la lista 11 con barrera al frente de la presidencia logre el apoyo que hasta ahora nos está demostrando la parcialidad y los socios ¿Cómo nace este camino para la lista 11? ¿Cómo surge la idea de aparecer en estas elecciones? Realmente, en un asado, en uno de los tantos asados entre amigos hablando de, el 90% de los asados de amigos son hablando de peñarol y bueno, con Jorge cuando vimos que él se tiraba a la presidencia que iba a asumir esta responsabilidad decidimos acompañarlo, crear un grupo independiente que pueda hoy, si la gente nos acompaña, entrar al consejo directivo pero que no quede ahí, sino que comience a ser una agrupación que vaya creciendo de futuro para poder transmitir las inquietudes desde el pueblo peñarolense hacia lo que es la cúpula directiva y con un presidente como Jorge creemos que vamos a poder conseguir juntar la presidencia y la dirigencia de Peñarol con la masa social, con el pueblo el Peñarol de las cuatro tribunas que elegimos y que ese eslogan realmente creemos que nos representa muy bien porque es lo que queremos del club Estando desde la tribuna, ustedes como grupo observando a Peñarol, vos Fernando además has viajado y hemos compartido hasta algún viaje a nivel de Copa ¿Qué eran las inquietudes que ustedes tenían? que obviamente también los llevan a participar de las elecciones inquietudes de cómo veían a este Peñarol que obviamente los llevan a querer cambiar como también lo ha manejado Jorge a través de su eslogan Bueno, básicamente eso que tú dijiste que es lo que queremos todos los peñarolenses estar en las Copas Libertadores que este campeonato de 51 y que siga 52, 53, 54 son los que tenemos que estar siempre presentes Peñarol tiene que ser en Uruguay protagonista absolutamente siempre pero tenemos que ser protagonistas también a nivel de América eso como te decía cuando vimos que Jorge iba a asumir este reto fue para nosotros una gran satisfacción pero también un gran alivio porque realmente hoy si vemos un poco y abriendo hacia las filas de enfrente no alcanza con ser hincha hincha somos todos yo creo que ninguno de los que estamos tanto en Peñarol como el tradicional rival todos amamos al club a nuestros clubes y todos tenemos esa pasión y esas ganas pero lamentablemente a veces para dirigir un club y llevarlo adelante no alcanza solamente con ser hincha hay que tener gestión hay que tener la capacidad de negociadora para cuando en los momentos difíciles saber que no es llevarse esto por delante y creemos que Jorge es la persona indicada es el que ha demostrado la gestión nosotros con Jorge tenemos certezas y tenemos la seguridad de que Peñarol va a continuar en este camino que ha emprendido ya hace unos años y que hoy lo posiciona en uno de los clubes con una de las mejores infraestructuras del Uruguay seguro y de América ni hablar a partir de ahí y con esas bases es donde sí creemos que tenemos que empezar a cambiar pero más que cambiar a mejorar digamos todo lo bueno que se ha hecho en estructuras de juveniles en hoy hace ya varios años que Peñarol figura en muy buenas posiciones en lo que son formativas pero estamos convencidos que tenemos que darle al jugador de Peñarol esa mística que nos ha llevado a los grandes triunfos y a ser lo que fuimos durante décadas históricamente el campeón del siglo el mejor cuadro de Sudamérica y cuando decimos campeón del siglo de Sudamérica yo estoy convencido de que hubo que hacer esa división por continentes pero Peñarol es el campeón del siglo en el mundo no hay ningún cuadro que iguale las hazañas peñarolenses y a eso tenemos que volver ¿cómo volvemos? dándole al jugador de Peñarol la mística para que él vuelva hoy los chicos a veces llegan a cuarta división pensando en en el Barcelona en el Real Madrid y eso es un gran error el Barcelona y el Real Madrid le van a dar un futuro económico tal vez pero todo eso primero tiene que tener la madurez tanto de edad como futbolística y después la gloria real la da Peñarol yo siempre digo que ser campeón de América con Peñarol no hay nada en el mundo que lo iguale ser campeón del mundo o sea claramente Luisito Suárez Cavani en sus países en España ellos caminan por la calle y la gente los reconoce pero pueden caminar libremente son uno más un fenómeno un ídolo de Peñarol a veces no puede salir a la esquina sin tener que estar abrazando dos mil personas autógrafos etcétera y esa gloria no nos la da a nadie en el mundo y tenemos que esa mística inculcársela al jugador de Peñarol y es lo que el jugador tiene que saber hacia dónde apuntar y cuáles tienen que ser sus metas primeras sentís también que si Jorge Barrera no se presentaba quizás también debido a los candidatos que obviamente se presentaban en la elección tenían por parte de ustedes muchas inquietudes de lo que podría ser Peñarol por eso quizás Jorge también pasa a ser el hombre indicado por la experiencia de esta elección sí indudablemente nosotros estamos convencidos que la persona que hoy tiene que gestionar el club es Jorge nosotros arrancamos hace casi no sé si llega dos meses la campaña y creemos que es un tiempo prudencial y hasta tal vez demasiado no podemos estar permanentemente en campaña peleándonos yo aspiro y tengo la certeza absoluta que a partir del 10 de diciembre se terminan las campañas electorales gane quien gane el club va a ser gobernado de otra manera Jorge que va a ser el futuro presidente es una persona que tengo la absoluta seguridad que va a unir a Peñarol y va a traer los mejores elementos y las mejores personas de cada una de las agrupaciones a trabajar a Peñarol todos juntos todos unidos y todos trabajando hacia una meta común por más que tal vez pueda haber seguramente diferencias de opinión en el camino pero esas diferencias todos aspiramos a que se charlen se solucionen dentro del consejo directivo y a partir de ahí el Peñarol unido todos juntos para adelante ¿crees que varios aprovecharon el momento también de Peñarol para hacer campaña de mucho tiempo antes que eso también le terminó haciendo daño al club? Bueno un poco lo que hablábamos no estoy de acuerdo y no creo que tengamos que vivir en un Peñarol en campaña permanentemente en campaña electoral tengo la absoluta seguridad que eso se va a terminar y se tiene que terminar el 10 de diciembre el 9 mismo y ya arrancar todos juntos y todos unidos hacia llevar a todo esto que es muy difícil porque la intención la tenemos todos todos queremos que Peñarol sea campeón uruguayo campeón de América campeón del mundo pero el camino a recorrer tiene que ser muy pensado y necesitamos de todas las agrupaciones con sus aportes para poder realmente que esto hacer que sea una realidad Del club actual de este sistema que hoy en día tiene Peñarol y de la situación actual en lo económico político y futbolístico ¿qué crees que es lo más urgente en cambiar y cuáles son también las partes donde Peñarol tiene que mantener y continuar por este proyecto que viene desempeñando Juan Pedro Damiani y todo obviamente el equipo donde obviamente está Jorge Barrera Bueno un poco ya lo hemos comentado básicamente nosotros estamos convencidos de que Peñarol ha comenzado ya hace muchos años un camino de modernización y profesionalización y profesionalización del club en todas las áreas de estructura deportivas marketing etcétera ha habido adelantos y mejoras en algunas más y en otras menos básicamente la parte deportiva como hablamos tanto en formativas como en el plantel principal es donde creo que vamos a tener que meter el mano más rápidamente pero más coordinados también entre todos más que nada la estabilidad del tema de la coordinación en lo que es la gerencia la dirección técnica el relacionamiento con los dirigentes el planificar un Peñarol que desde captación hasta primera división tenga una una identidad de tanto de juego como más pero sobre todo una identidad peñarolense una esa esa pasión que tiene que tener todos jugadores de Peñarol que es el plus que le da a cualquier cuadro del mundo todos los cuadros necesitan organización es fundamental y no hay no hay nada en el mundo de hoy que pueda funcionar sin organización sin planificación pero yo siempre pongo el ejemplo y siempre digo que que por más por más inteligentes y más preparados que seamos los uruguayos en esos temas no estamos ni siquiera a nivel parecido con lo que puede ser un Japón por ejemplo y en lo que es la parte de organización si fuera solo eso Japón sería campeón del mundo permanentemente y eso no pasa entonces hay que también entender la idiosincrasia del jugador uruguayo nuestra sociedad lo importante que es el fútbol y toda esa organización volcarla hacia lo que es el jugador uruguayo y sobre todo la mística urinegra lo que es Peñarol y eso para eso el más Peñarol para eso el volver a atraer a los ídolos al club que son los que realmente los que lo vivieron y los que le pueden inculcar eso a los chiquilines para que después cuando lleguen al plantel de primera división salgan a defender la camiseta con el alma con la vida como lo hacemos todos nosotros desde la tribuna ¿Este último tiempo se descuidó un poco los ídolos de lo que era el trabajo en el club también? Bueno no sé si se descuidó yo lo que lo que me parece es que muchas veces tanto en los ídolos como en cualquier actividad el tiempo de alguien de dar un paso al costado o de retirarse a veces lo fija cada uno y creo que más que nada lo que puede haber sucedido si es el tema de las formas de las formas de esos retiros y que capaz que no se manejó de la mejor manera siempre es doloroso el término de una carrera de alguien que nos dio muchísimo y mientras surge una figura un nuevo talento puede ser un gran jugador pero a los ídolos en Peñarol nos une una historia nos une años de festejos de alegrías de tristezas y esos ídolos siempre lo que han demostrado es el compromiso con el club el compromiso con Peñarol y esos son los ídolos que no podemos descuidar y que tal vez en algunos casos no fue la mejor salida pero eso también es algo en lo cual tenemos que trabajar y mucho Fernando para cerrar al socio cautivo el que está indeciso en esta semana previo a las elecciones cuál es el mensaje y obviamente contar sobre el equipo de la lista en este caso para bueno las definiciones del día 9 del día sábado de la selección de PN el primer mensaje es que que vayan a votar que vayan a votar que no se queden en la casa que si hace un día lindo primero votamos y después nos vamos para afuera o vemos pero hay que ir a votar porque la nueva dirigencia necesita el respaldo de todos los socios de Peñarol unido a votar a Barreras que es el que nos da la seguridad de continuar en este camino y a votar la lista 11 porque somos un grupo de gente independiente que no tenemos peros y no tenemos ningún resquemor en ir a decirle a Jorge las cosas que creemos que están bien las cosas que creemos que están mal pero ir a decir lo que está mal a veces no es nuestro estilo nosotros cuando vamos a decir algo o a pensar en que algo no es de nuestro agrado o se podría hacer de otra manera vamos con una solución al lado que eso es lo más importante los aportes que tenemos para hacer al club desde nuestra independencia y desde nuestro punto de vista de haber estado siempre cerca de Peñarol pero no dentro de la dirigencia con los posibles contaminación digamos de que aparecen estando estando ahí adentro y después básicamente ir a votar ir a votar darle el respaldo al nuevo presidente y por supuesto que nuevamente votar la lista 11 en la cual tenemos un equipo de trabajo de toda gente que siempre ha estado en Peñarol pero que como decíamos no ha estado en la parte de dirigiendo hasta ahora el camino del club y si queremos empezar a tomar un poco de responsabilidades en todo esto Sebastián Montes hace muchísimo tiempo está con nosotros Gustavo López el doctor Leonardo Neco Costa Nicolás Giso el doctor Andrés Tuzman trabajó mucho tiempo conmigo en la comisión de captación estuvimos mucho tiempo apoyando todo lo que era la captación tanto en Montevideo como en el interior o sea podemos decir que conocemos y conocemos muy bien el club desde adentro y a raíz de eso es que tenemos muchas ideas para proponer y para trabajar en conjunto con todas las agrupaciones y con los mejores de cada uno es muy importante también el saber que nosotros desde la lista 11 tenemos un excelente relacionamiento con todos los peñarolenses de todas las agrupaciones y a partir de eso creemos que es lo más importante para poder construir a partir del 10 de diciembre todos juntos sin listas sin candidatos sino por Peñarol el más Peñarol lo más importante lo más importante